Resistir, persistir e insistir. Es la tarea de todo argentino bien nacido en los tiempos que corren. Tenemos un presidente cipallo, pro-británico, anglosajón, que vino a cumplir las recetas del ajuste y el endeudamiento salvaje y sin fin para condicionar la soberanía argentina. Mauricio Macri es socio de Joel Lewis, y en Panamá oculta su sociedad con las acciones de Denor. El ajuste de tarifas es para hacer más rico Mauricio Macri. Para que pudiera comprar Pampa y Energía, Petrobras con tu dinero. En la Argentina solo pagan los pobres y se enriquecen los más ricos. Defender la Patagonia es defender un modelo de vida, de nación, del sueño argentino, del ser argentino. Cada milímetro de tierra vale la pena tu vida. Nadie vive un día más por tener dinero en el banco. Pero hay cipallos, basura local, mano de obra local, de estos sicarios anglosajones que vienen a robar a la Argentina. Macri antes de irse dio la orden, envuelto todavía en las sábanas mojadas de Lewis, de que le entregaran el Cerro Perito Moreno para un loteo. Porque detrás va otra pista de aterrizaje para Puente Aéreo, Chileno e Inglés en la República Argentina, en nuestra Patagonia. Resistí y persistí e insistí. Es tiempo de argentinidad. Todo tiene un final, todo termina. Y volverá el tiempo en que orgullosamente podremos pisar cada rincón de la Argentina sin un solo pirata que habite suelo argentino. Vale la pena ser argentino, ser parte del colectivo. Argentino, no te rindas. En Bolsón te necesitan.